Música Estamos acá desde el martes 30 de noviembre, somos un total de 37 familias, 44 mujeres, 77 niños, 15 hombres, 5 mujeres embarazadas, dos personas incapacitadas, o sea mayores de edad y niños capacitados. Tenemos diversión para los niños, estamos muy bien organizados, tenemos salud, estamos en alimentación, estamos muy bien en alimentación y bueno, estamos muy bien atendidos. En la mañana hacemos el desayuno, hay merienda, el almuerzo, la cena los caballeros, ayudan también, participan con la comida, todos participamos en el grupo. Aquí ha venido el Ministerio de las Comunas, el Frente Francisco de Miranda, tenemos los consejos comunales que nos han apoyado. Bueno, a esas personas que están en alto riesgo, que todavía se encuentran ubicadas en sus casas, le hago un llamado, que por favor salgan, evitemos más accidentes, más muertes, por favor. Entendemos al presidente, porque claro, habemos muchas familias, entonces claro, tenemos que esperar que él vaya solucionando poco a poco y ojalá que bueno, nos dé una respuesta pronta para salir de esto, ya que estamos en las navidades y bueno, no es hoy, no será mañana, pero yo sé que sí va a pasar y tenemos fe en el presidente que sí lo va a hacer y contamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!